Muy buenas chavales y bienvenidos a una nueva sección de mi canal y en esta sección lo que haré será recitar algunas de mis poesías y la verdad espero que os guste y ahí os dejo con la primera poesía de título Rincón Sombrío Las nubes cubren el cielo como la oscuridad mi corazón Las flores se marchitan con el invernal frío Permanente y destructor Tanto como un mal amor Porque hay soledad al ritmo de canción Fúnebre en la vida, melodiosa al morir Como flor incolora sin capacidad de sentir Espero que os haya gustado Si os ha gustado dejarle like, comentar, suscribiros Y para la próxima poesía os reto a que le deis 10 likes Y sinceramente espero que os guste Hasta la próxima chavales Adiós